Muy buenas gente aquí Dariki y pues hoy comentando con un nuevo video para el canal de Skywars Hace mucho tiempo que no subía Skywars hace como dos meses o sea Todos ya querían Skywars ¿verdad? Pues aquí lo tienen Vale vamos a por el siguiente cofre, a ver que hay Ostras Ehm El jugo de agua Pues chuletas Etc Mira iría en Ecuador en el centro, o sea también a jugar unos como él Bla 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 Jeje Y bueno pues Aquí, a llegarle Mira que estoy Mira que estoy Mira que estoy bien ya Es bueno escapando En serio lo que tú crees Vale chicos ya lo hemos matado, vamos por el siguiente jugador Vale nos encontramos unas perneras de mayas, aquí pues yo voy a ver si como va a ser mi sendicula iron Vale yo veo un jugador en el centro, vamos a ir a por él, entonces tenemos la pasión de regeneración natural Ehm, a ver, a ver, a ver que pasa Que pasa colega Vale Caeis, pues ¿El que? Vale No se raro que no se haya caído, o que tengo buena suerte Vale, no le he intentado hacer un water drop aquí en este servidor, a ver si lo puede No, no se puede hacer un water drop, a ver, vas a la intentarlo otra vez Esta vez no se puede No, no se raro un poco Mira que jugador aquí ¿Qué pasa colega? Sí que Buen suerte Bueno jiji chicos, ya hemos ganado la primera partida Y vamos a la segunda partida Vale, muy bien Vale, muy bien, muy bien Críticos, críticos, críticos Vale, ya lo hemos matado Aquí tiene equipación Cuidado que viene otro jugador Cuidado, come Muy cuidado porque este jugador es de PC Ahí viene Viene, 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 viene Y chicos, ya hemos ganado la partida Y bueno, vamos con el siguiente Falta un jugador Pero hay que esperar Ahorita un jugador va a morir en 6 segundos No me lo puedo creer que haya muerto el jugador Y lo acabo de predigir No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo puedo creer que haya muerto el jugador No me lo he de ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!